¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark Y en el vídeo anterior lo habíamos dejado después de haber encontrado el respawn del primer Warboss Uy, del primer Warboss, del Warboss que nos tocaría que es el Chou Yu Que es una especie de león chino, los típicos trajes de la festividad de chinas o japonesas No sé en cuál de los dos se destila, pero nos llevó nuestra aventura hacia la ciudad principal de esta isla Y he estado haciendo misiones, como veis ya no estoy en la ciudad De hecho en la ciudad hay una misión que me han dado un barco nuevo El barco se llama Fujin, Fujin primero creo que es Y no sé, no sé si es que yo puedo optar por cambiar de barco, que sí O que el barco ese, coño que pasa aquí, que pasa aquí, que pasa aquí O el barco ese me lo han dado para la casa Porque recordad A ver un segundito Ahí va Recordad que Que en... coño Puede subir muchas... Joder macho Aquí hay un camino Ah, que asco tío, que asco Hay algunos... hay algunas zonas de mapa Que dan auténtico asco Porque por aquí se puede pasar Y no te deja O al menos eso aparece en el mapa Y yo estoy equivocado, pero bueno Pues bien Recordemos que en la isla En nuestra isla privada Hay una opción que es mandar barcos a farmear ¿Dónde tengo que ir ahora? A ver Otra vez aquí Por favor, dejadme salir Ya de la isla Estoy ya harto de la isla, eh Joder Bien, a ver En nuestra isla privada Hay una opción La cual nos hace... Bueno, nos permite Mandar barcos Para que recolecten recursos Y eso está muy bien El lagazo del 15 Por eso quiero salir de esta isla Porque Esta da un lagazo de cojones He entrado en 20.000 sitios Y no me ha dado lag Ahora aquí No sé qué pasa Que aquí hay un montonazo de... Eh... De NPCs o algo No sé lo que es Pero bueno Da muchísimo lag A ver Eh... Bueno, vamos a darle aquí a ver Vale, otra No, quita, hombre Quita Quita A ver, legado Títulos Otro título más Que este da... Eh... Bravery Creo que es Más uno Inventario Esto, a ver Ah, esto tiene cooldown Y... ¡Hostias! Un trajecito Oye, qué guapo, ¿no? Hostia, qué chulo El trajecito Mira Qué bien Lo que pasa es que no me han dado Las skills que tengo Bueno, que tenía En el combate ¡Ey, ey, ey! Aquí he visto cuatro pies ¿Quién se ha metido en el traje conmigo? Aquí hay dos pares de pie ¿Eh? Aquí hay alguien conmigo metido Y yo no sé quién es Vamos a ver Si me lo puedo quitar Ahora Con la R se quita Y... Muy bien Y no se quita esto Esto me gusta mucho, ¿eh? Que no me... Que no me desaparezca Está muy bien Y ahora lo que tenemos que hacer ahora es Ir ya A ver Ah, pues mira Pues sí Pues ya tenemos que ir Hacia Adventure Un segundito Porque afinidad Esta me tiene que dar recompensas Muy bien Habrá que... Habrá que... Ah, mira Aquí también hay Muy bien Habrá que recoger Bueno, habrá que... Darles Obtener Las recompensas De todos Porque hay algunos O creo que todos Te dan cartas, ¿no? A ver Vale Esto me aparece en gris Porque todavía No los he conocido Pero Si Todos Todos dan cartas O al menos Parece que sí, ¿vale? Mirad Cartas Eh... Artemis Esta, a ver Sí Mirad Que dan cartas, ¿vale? Entonces Lo suyo sería ¿Vegado? Mira, pues Perfecto Más poder para mí Venga Coño Me lío un montonazo Con los botones Pero un montonazo Bien Lo suyo sería Eh... Desbloquear Todas las recompensas Para que te den Todas las cartas Y así Poder optar A todos Los Eh... Los bufos Posibles Que hay muchos Eh... Hay bufos Desde Dos cartas Hasta Seis Puede ser Yo creo que sí Que hasta seis Pero bueno Vamos a seguir Nuestro viaje Y vamos a ver Qué es lo que nos depara Porque A ver Mira, mira A ver Ah, mira Muy bien Fujim, ¿ves? Esto es lo que yo decía Cambiamos Ah, pues cambiamos Y Veintidós Veintis... Hostias, a ver ¿Este qué nivel es? No sé No tengo ni idea Si Si a mayor Puntuación Mejor ¿Vale? No tengo ni idea Yo supongo que ¿Eh? Yo supongo Que no A ver Yo supongo Que no Porque A ver Los dos barcos Son nivel uno ¿Eh? Bueno, yo voy a seguir Con este Porque es el que tenía De un principio ¿Cómo? Ahí va, hombre Pero como ¿Cómo estaba tan dañado El barco? Bueno, tan dañado Estaba Eh... Jodidillo un poco ¿Eh? Vamos a ver Ah Entramos Yo creo que sí Que le he dado Al botón correcto Todavía no lo tengo Muy claro El barco Lo he cogido Muy poco ¿Veis? El barco Lo he cogido Muy poco Y... Me lío Con algunas Opciones ¿Veis? ¿Fuera al mar? Ahora esto sí Esto ya es otra cosa Y aquí Localizamos Ah Mira Aquí está Aquí está Yo donde estoy ¿Esto dónde es? Vale Tengo que buscar El océano de Kratos Tengo que ir Hasta aquí ¿No? Pues no sé Dónde estoy Ahora mismo Vea A ver Vale Tengo que revisar Todo esto Alt A ver Es que no sé Yo ahora mismo Dónde está Esto Vale Vale Aquí ya me Me marcan Me marcan Bueno Tengo que buscar El océano de Kratos Por aquí Pero no Joder Joder macho Es que no sé Cómo va esto Esto es un puto lío Pero un puto lío Porque está todo en inglés Y no entiende Una puñetera mierda De lo que pone aquí Y me da mucho coraje El Esto porque Joder Es que no sé Dónde tengo que ir Ahora A ver No A ver Vamos a localizar Esto A ver Vale Esto está Art Artestine ¿No? Artetine Cursan Tengo que buscar Las dos islas hechas Artetine y Cursan ¿No? Pues nada Pues vamos a buscar Las islas hechas A ver Aquí Mira Aquí está Artetine y Cursan Bueno Pues tengo que ir para acá Muy bien Pues ya está Solucionado Solucionado Venga Porque no se quita La mierda Esta Ahora Vale A ver Tengo que darle A la Al espacio Vale Al espacio Para meter el turbo Hay una cosa Que Está bastante Jodida En el juego Y es Lo lento Que es el barco Pero Hay una cosa Bastante chula Que lo voy a mostrar Ahora Mira Vamos a ir Hacia la isla Esta ¿De acuerdo? Y aquí en la isla Esta Lo mismo Lo mismo Tenemos suerte Y hay Misiones ¿Veis? Podemos atracar aquí Anchoring Que es Anclando Creo que significa Muy bien Supuestamente Mira Aquí hay Tortuguitas NPC Hay algunas Islas No las he visto Todas Así que No me voy A aventurar A decirlo Pero Hay algunas Islas Que si tienen Misiones Y otras Que no Desde mi punto De vista Lo mismo Todas Tienen Misiones O todas Tienen Algo Que Que aportar Al personaje Hostia Vaya Tortugón Pero De momento Esta Parece Que no A ver Por aquí Esto Está Muy Guapo Pero Muy Guapo Diferentes Islas Diferentes Biomas Animales Plantas Bueno Biomas De momento No me he encontrado Muchos Mira Un jugador Casi Aquí Mira Mira Una zona Secreta Ah Hostia Dos frutas Dos frutas Mira 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 Dos frutitas Muy Bien Bien Pues Ha salido Bien La jugada Estos Ya son Enemigos Voy A matarlos Porque Lo mismo Me cuenta Como Hostia Son duritos Estos Son duritos Pues Si que son Duros Mira Otra fruta Aquí Tres Ya van Tres frutas En una isla Diminuta Hay Hay que Señalar La importancia Tan grande Que tienen Las frutas Estas Porque Se puede Bueno Te dan recompensas Por cada Cierto número Que tu cojas Pero aparte de eso Te sube El legado Y el legado Se traduce En Un personaje Mucho más Tocho Mucho más Ope Aunque Aunque Te suban Muy poco La destreza La fuerza La agilidad O sea Todas estas cosas Aunque te suban poco Hay que tener en cuenta Que Por muy poco Que te suba Cualquier mejora Es buena Eso quiere decir Que Tendremos Que tener paciencia Para poder Coger Todas las frutas Pero Al final Del camino Cuando nosotros Tengamos 500 puntos Solo conseguidos De lo del De lo del legado Eso va a merecer Muchísimo la pena Tened en cuenta Que cada vez Que subimos Del legado Cada vez Que subimos Con el legado Son 5 puntitos ¿Veis? 5 Ahora Tened en cuenta Que Hasta 281 Hasta 281 Nos va a subir Al personaje Un montonazo ¿Vale? De momento Eh Llegamos Al nivel 100 Y ya son 500 puntos No Más de 500 puntos Porque hay Algunas Hay Algunos Algunas Recompensas Del legado Que no me salía Hay algunas Recompensas Del legado Que te suman 15 puntacos 15 Entonces Cuando lleguemos Al nivel 100 De recompensas Del legado Tendremos Más De 500 Puntos Repartidos En el personaje Más de 500 puntos Ay Que me muero Vamos Vamos a darle Un turbo Y vamos A cambiar Ya De Isilita Moody Waters Hostia Se ha cambiado Mirad Es una Pasada Como se ve El agua Eso si A ver Vale Nos ha cogido Un tornado O que Hostia 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 Mira Mira Y esto Esto tiene que saber Island Isla De los corazones No recibido Mocococid 0 de 3 Vale Aquí te marca Las Las semillas Mococos Que hay Recomendado Y el score 50 Disponible Todo el tiempo PvP PvP Disponible Isla PvP Vale Me está bajando La vida Que da gusto Vale Yo ¿Qué me tengo Que hacer aquí? Ah Vale 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 Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Pero un segundo A ver Yo donde coño Entra al puerto Donde coño está el puerto Ah vale Vale Perfecto 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 No puedo moverme Mientras haya Tormenta O sea Mientras se vea Todo De arena No puedo moverme Se queda el barco Varado Bueno varado Parado Varado no Porque sería Que no se puede mover Definitivamente Hay que remolcarlo Pero se para Mira 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 Vale Vale Aquí está El indicador De tormenta Aquí abajo ¿Lo veis? Que se va rellenando Y cuando llegue Al tope Pues saldrá La tormenta Verá 300 puntaco Vale Si puedo moverme Si puedo moverme Pero no veo un carajo O sea Mierda Me he metido Por donde no era Me he metido En una especie De De cuenca Puede ser Mira Hay otro Mira Este Este Es de un jugador Vale Hay Islas Uy vaya Que yo me ha salido Hay islas PvP Está muy guapo Que te lo marquen A ver Definitivamente Este juego Es Una Auténtica Pasada Es una Auténtica Pasada Tiene Tiene Muchas Cosas Guapas Muchísimas Comparadas Con Comparadas Con las Cosas Malas Vale Tiene Muchas 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 Cosas Buenas Y muy Poquitas Malas De momento De momento Pero Tengo Tengo que Decir Que El juego Me está Encantando Lagazo Lagazo Por favor Otra isla Con Lagno Vaya Martillaco Vaya Martillaco Que Tiene El Hippie Este Vaya Martillaco Vamos Esto te pega En el Lomo Y te Pegas Cagando Por la Boca Dos Semanas Te Cago Vamos Que te vuelves Del Revés De la Opción Que Te Pega Bueno Pues Nada Pues Aquí Se Va A Quedar El Vídeo De Hoy Un Vídeo Cortito Pero Con Bastantes Cositas Recordad En En la En la Isla De los De los Combates Donde Aparece El Warboss Del León De este De trapo A ver Yo sigo teniendo Esto Si sigo teniendo Sharf Of Time Vale Vamos a Desbloquearlo Porque Me tiene que Dar Cartas ¿No? Tú Usas Una Carta Y Recibes 3000 Unidades De Experiencia Bueno Pues Voy a Pues Nada Voy a Cogerlo Todo Porque No No se Para que Sirve Esto Esperamos Si me Da Experiencia Pues Bien En La Isla De Los Combates Donde Te Dan El El Disfraz Que Está Muy Guapo Me Encanta Es Que Me Encanta Todas Las Cosas Que Se De Estar Disfraz Es Que Me Encantan Pues Ahí Te Dan El Barco Nuevo Después Del Barco Nuevo Hay Que Salir Al Norte Rodeando Por La Izquierda Hacia La Siguiente Isla En El Mapa No Te Lo Pone Directamente Pero Es Fácil De Encontrar Si Si Sabes Cómo Buscarlo Yo Buscado Por El Nombre De Islas Y Me Ha Salido Como Habéis Visto Y Punto Después Tormenta De Arena Nueva Isla Este Juego Es Una Auténtica Pasada Porque Tiene Tantas Cosas Tantas Y Tantas Cosas Con Las Que Poder Entretenerte En El Juego O sea Es Que Es Casi Imposible Aburrirse A No Ser Que Estés Aunque Que Hayas Estado Jugando Durante Cinco O Siete Años O O Diez Años Al Juego Sin Parar Y Ya Lo Tengas Todo Lo Tengas Todo Porque Tiene Tantas Cosas Que Hacer Que Me Parece Bastante Difícil Que Una Persona A La Que Le Gusten Estos Juegos Se Llegué A Aburrir Eso Me Encanta Un Contenido Brutal Este Juego De Momento Me Parece Que Tiene Un Contenido Brutal Y Yo Lo Recomiendo Pero Vamos Al 100% Estoy Deseando Que Llegue Ya Enero Febrero Marzo Marzo Del 2022 Que Creo Que Cuando Sale De Momento No Lo Sé Entre Marzo Y Mayo Del Próximo Año Pero No Lo Se Vale Pero Estoy Deseando Que Llegue Traducido Y Saber Ya Para Que Sirven Todas Las Cosas Y Demás Pero Me Encanta Así Que Nada No Me Lio Más Nos vemos En El Siguiente Gameplay Muchas Gracias Por Seguirme Y Hasta La Próxima